Música Voy a enseñar la parte más importante de la plática porque siempre, como que para vender algo en internet siempre tienes que mostrar lo más importante en el primer artículo de tu artículo y para el equipo de contenido por favor, ¿te toca? a ver voy a enseñar una tecnología que es su cara que se llama Tenedor yo creo que va a llevar los niños a la boca pero te voy a enseñar para otras cosas este o este este si quieres lo vamos a ir pasando durante toda la charla y al final lo vamos a ir pasando pueden realizarlo vamos a entrar al dedo esto está en el dedo por lo muy duro y como se ordenan los metales si quieres saber como se ordenan los metales el principio básico con calor lo vamos a poner si? vamos a pasar el calor de ella si? 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 si 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 bueno este ha sido el autorizaje de todo esto para generar dinero en internet esto es como sea como lo use, como puedes vender dinero en internet son todas estas formas desde vender productos de soporte dar cosas gratis y aquí tenemos una parte del cibercrim que también está considerado de cómo generar dinero en internet en todo este mundo yo ando por aquí que es venta de productos puedes vender productos que no sean tuyos o que sean tuyos obligados por ti puedes venderlo a través por ejemplo plataformas de mercado libre yo lo que hago es venderlos a través de tiendas de comercio electrónico también estoy en la parte de soporte en hosting, hacemos desarrollo web y servidores con esa parte y también en la parte de suscripciones si te creen todavía no me entres algo complicado bueno así lo hacían antes estoy en el 15 de este en 2004 así no sea mi primera tienda aquí no se alcanza a ver pero la plataforma es los commerce aquí abajo te parece es los commerce probé todas las en ese momento probé todas las plataformas que había cerca los commerce este puestashot magento todavía estaban muy avanzadas este más adelante probé también el commerce y varias plugins ahí para la misma pero lo que más me gustó la facilidad de uso era pues commerce porque se ve bastante sencilla yo no soy colaborador no entiendo ningún estudio de programación y toda mi información ha sido de licenciatura de área económica positiva estudié conversión internacional entonces en ese tiempo en el 2004 llegó, hizo clic en la parte de tecnología y empecé un juego con HTM es muy básico hoy una tienda de estas es como se ve es totalmente responsive tiene mucha parte de PHP y HTMD5 lo que hacemos aquí antes se cargaba producto por producto hoy agarramos todos el web service de proveedores con la app de los proveedores metemos toda la información y en una semana bueno en una semana tenemos una tienda corriente totalmente funcional podemos cargar desde que tenga 10 productos hasta 10 a partir de el producto es el último proveedor que nos dio sus proveedores con toda la información les doy los productos y les voy a explicar más o menos como fue haciendo todo el desarrollo de ese el modelo de negocio es muy es muy básico nada más lo que hago es poner un sitio web después Google AdWords hago una optimización del sitio web básico email marketing dejo un poco que se consigue toda la receta y vemos si genera tiempo y para si genera dinero como genera dinero eso es muy sencillo no necesitan más el primer sitio web a los tres meses ya estaba vendiendo pero sin embargo no era rentable hasta el año y medio y queda rentable porque ya no tengo cosas así era mi mi formulación de la hipótesis ¿no? entonces dije bueno ¿por qué no hacemos más tiendas? el primer sitio más o menos en entenderle todo el sistema me tardé como cuatro años el cuatro años para adelante dije ¿por qué no hacer más tiendas? vamos a hacer es muy barato no requiere información no de todos los negocios que tengo no tengo stock no manejo stock todo lo manejamos en almacén en el mismo poder ese es nuestro acuerdo llevamos ese acuerdo y entonces dije bueno vamos a hacer más tiendas eso va a ser interesante y vamos a hacer un negocio más grande pero me encontré con un problema muy particular las variables ¿no? todo el mundo sabe de variables aquí pero no solamente las variables en el código en todo el proceso de hacer el negocio tanto en el proceso de la plataforma y el producto la logística los pagos y el mercado necesitaba un código que fuera bueno empecé con el producto ahí fue todo me cae yo el 20 porque digo bueno todos los productos que vendo tienen un nombre un peso un peso volumético un modelo una descripción un precio ¿no? y bueno esas son variables que ya no van a cambiar pero también en el código digo bueno el código necesita una tienda que haga el jodicard que haga la plataforma de pago y que me vaya cambiando rápidamente el look y el córter por ejemplo como agregarle un web service de un proveedor sacar todos esos detalles ¿no? en logística también decía bueno tengo que enviar tengo que enviar un producto es físico es tangible tengo que enviarlo a través de México tengo que enviarlo a a de manera internacional y los paro cómo les voy a lograr los mercados porque yo siempre como se llegue a comercio internacional yo decía yo quiero ganar todo el mundo este se puede aplicar todo el mundo entonces lo que fui sacando de cada proceso de todos los procesos de este fue el factor común poner el factor común de cada uno y me puse a trabajar con el factor común de cada uno de los procesos entonces cuando iba sacando el factor común haga de cuenta que fue como por el 2008 y yo decía no saben qué yo creo que soy la otra porque no había este tipo de modulados incluso él tenía amigos en sistemas y les decía bueno ¿sabes PHP? ¿sabes? ¿no? ¿sabes? ¿no? ¿sabes? no sé o sí pero muy más pero yo decía no manches es que estás así de algo siempre los veía ahí en la fuente de ahí lo que había hecho de lo chiste entonces todas las que me parecieron tenían muchísimas preguntas y decía bueno ¿estoy bien o estoy mal? no lo sé realmente no sé si estoy bien o estoy mal por más que yo fuera también con mentores pues el mentor tampoco sabía ¿no? porque yo estaba ejecutando la idea y bueno en resumen de 10 años esto fue lo que encontré esto es como hago una idea que sea ¿cómo? veo que es valia que se ejecuta y vemos si se ha llamado la deuda en un periodo ahorita ya les sabemos un periodo de 3 meses más o menos se ve si el mercado es mal o es mal y aquí empiezan los otros minutos primero si tienes una idea me han llegado varias citas varias gente con muchas ideas casi casi de vamos a abrir piedras ¿no? y yo no digo si es o también no está mal o sea ya a estas alturas pues no sé tal vez se puede comprar piedras y por ejemplo lo que veo lo primero es busquen que tengan 12.000 palabras perdón 12.000 búsquedas mensuales debe de tener para menos un término de 2.000 eso lo pueden buscar en Google acercada la dieta debe de tener menos de igual o mayor de 12.000 infresiones generalmente en todos los mercados se encuentren que estos 12.000 infresiones de un 3 a un 10% llevamos un clic eso es el tamaño del mercado son las infresiones de cuánto más agarrar el pastel van a ser de un 3 a un 10% por ejemplo si ponemos que tenemos mil clics al mes entonces ponemos rápido la biblioteca y de esos clics tenemos la parte de conversiones que las conversiones son ventas más el inmate del posible tienda que de esos de este 100% de clics vamos a obtener nada más entre el 1 y el 3% o sea bien 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 un poquito entonces por ejemplo si es menos de 12.000 realmente van a estar perdiendo su tiempo ojalá puede variar la idea pero va a tardar como 2 3 5 años pero pues pueden seguir si les gusta pueden seguir entonces de todas estas búsquedas dije bueno estoy haciendo mucho sí estoy metiéndole mucho límite en años pero hasta bueno hasta que voy a empezar a matar entonces lo que descubrí es que si a 100 clics estos 100 clics te dan conversiones la palabra es rentable es rentable y puede que sea el negocio ok si pasa de más de 100 clics lo que va a pasar es que van a tener muchos costos muy altos de publicidad en comercio electrónico prácticamente no hay ningún costo el software es gratis y tu lo haces el costo está baratísimo en un día o lo puedes pagar en otro lado el cero pues es gratis como puedes hacer el posicionamiento es bueno pagos pues pagas hasta que te cobran más bien te cobran hasta que alguien te pague y en la logística tú pagas en el pio hasta que le das al día entonces realmente el único costo en nuestro electrónico es este la publicidad entonces si a menos de 100 clics las palabras están convirtiendo entonces podemos descartar podemos descartar palabras que siguieron más de 100 clics no dan pues se quitan si no se siguen ahora el 3% del total de las palabras hacen conversiones aquí me refiero por ejemplo si tú en una campaña de datos metes entre 5 sino 1000 palabras o por ejemplo 1500 palabras solamente 45 van a ser conversiones nada más o sea son poquitos un 3% entonces también aquí descartamos la estaba invirtiendo mucho dinero en palabras que van a ser para nada lo que quiero es que venden la adquisición del usuario aquí la adquisición del usuario para las tiendas no lo de las maneras el pago por clic y ceo el problema del ceo bueno el beneficio del ceo es que es muy bueno es muy bueno y es que abre mercados a los que a lo mejor prestas haciendo un tarde a esos mercados y o sea a lo mejor aquí he llegado a vender hasta la anuncia y me van a decir no era ni la feo ni el dinero estará en esas páginas también hemos cambiado a no la creo pero en Europa tenemos muchos telados pero aquí tiene mucho tiempo y el pago por clic en no sé en ocasión de una hora estás mostrando tus anuncios y empezando a valorar el negocio pero requiere dinero ¿cuánto dinero? menos yo les recomiendo que sea menos de mil pesos si estás gastando más de mil pesos entonces haz otra cosa el cero lo que me he encontrado en el posicionamiento web es que nadie está haciendo un correcto posicionamiento web todo el mundo se va por el timing el tratar de timing pero nadie agrega description de keywords allá salen los programadores y todo he encontrado muchas webs que no no tienen estos dos etiquetas y estas etiquetas son indispensables son básicas para hacer un nuevo posicionamiento el web linking intermedia los vínculos si es el web como tuya también pones en directorios participen en foros obviamente foros en todo en base lo que están vendiendo site maps también a las imágenes ponganle en esa etiqueta ad también este google ya está checando para el posicionamiento si tiene SSL en el dominio el tiempo del dominio por ejemplo si ustedes ya están en un dominio a 10 años este google vendió un nuevo para el posicionamiento y hace poco también si es móvil tu sitio web también va a ser relevante entonces te están checando la parte del posicionamiento web para que puedan mejorar las páginas porque realmente es buenísimo pegas muchísimo es más si ya no tienes dinero acá déjalo aquí en automático y sigue vendiendo en el pago con click aquí se debe hacer mucho la segmentación y personalización de los anuncios de las palabras y de todo lo que sea es muy rápido eso es el trato lo que yo probé fue hacer el ad por ser Bing Ads y Facebook Ads prácticamente Bing Ads es una copia de AdWords y Facebook ahorita no tiene idea ni más o menos cómo es esto y aquí estás infiltrado en Google Ads estás infiltrado en la psicología de la búsqueda lo que hacen AdWords es siempre que te ponga una campaña por default te pone todas las palabras porque eso se llama así te llama por ti entonces te pone todas las palabras que yo quiero no nunca hagas eso traten de hacer manualmente sus campañas aquí en la psicología del usuario perdón la psicología de la búsqueda hay algo muy importante para hacer el trato de palabras y tener las correctas que escriben ventas por ejemplo hay que eliminar por ejemplo qué es en un ejemplo de hosting por ejemplo qué es hosting qué es hosting web entonces en ese momento la gente está solamente informándose nuestra que día no se llama también palabras como cómo se hace cómo se hace un pile bueno o sea no vamos a poder ver la receta sino elimina la palabra aprende gratis video de descarga todas estas palabras ni mi mierda ni la de opinión o sea eliminan y de esta manera también está acercitado tranquilísimo y desde el usuario que está buscando el usuario que está buscando descarga o sea recetas o una página de recetas gratis no le vengas nada adapta tu modelo de negocio a otra genera de otra forma menos venderle al usuario fíjate vamos ¿ Rick? ¿sabas? ¿sabas? aquí gracias Rápidamente para hacer la introducción al usuario en Google AdWords Encontré que el formato del anuncio, los mejores formatos Deben de ser la palabra clave al principio Una oferta, un beneficio El dominio, un slash y la palabra clave Aquí ojo, las palabras deben ir la primera en la cístula Porque atrae más al ojo del usuario Entonces es lo que he encontrado, la mejor forma Con esto van a obtener un mejor, le llaman un CDR Un CDR es una calificación, igual de 1 a 10 Generalmente la mayoría de los anuncios he tenido un 10 con esta formulita Porque son relevantes, lo que quiere Google es que sean relevantes para la usuario Entonces esta formulita es lo que he encontrado para que sean mejores A tu ser relevante, mejor te premia con bajar el costo de la palabra Si pagabas una palabra a 5 pesos, la pagas en 10 centavos o en 0.7 centavos en pesos Entonces se vuelve más rentable de tu posible negocio Y el formato de las palabras Las palabras, Google siempre te va a poner la palabra clave de este formato O sea, una palabra como la escribimos normal Esta se llama una palabra amplia Nunca jamás la use Y es el default de Google Lo que hace la palabra amplia es que te va a dar también palabras relacionadas a la búsqueda Por ejemplo, si alguien busca Estábamos veniendo otra vez El pedro de edificios en Pueblo Y por ahí se encontró una palabra que decía Venta de interfones para edificios en Pueblo Entonces yo no estoy vendiendo interfones, estoy vendiendo edificios Entonces con esta palabra Google hace bastante bien Entonces se elimina Viendo la parte de las palabras exactas Esta siempre se debe de usar, las palabras exactas Si yo ordeno a Google con estos corchetes Venta de edificios Me va a dar la palabra tal cual Venta de edificios con una ligera variable Pero una ligera variable en cuanto a un error ortográfico o con acento sin centro La palabra con frase, la palabra debe de incluir una frase A fuerza, pero tiene que ir la palabra Por ejemplo, venta de edificios en Pueblo, zona centro Si yo no estoy con zona centro, también me la abrigo Entonces son palabras que incluyan Tiene un área más fácil, buscar el mercado Y Google me va a aparecer porque todos nos vemos Y aquí va un más también, al principio Entonces es más, palabra más clave Estas son ideas que también te van a dar palabras relacionadas Pero muy apegadas específicamente a las palabras que estás buscando No te va a hacer esto como que te va a sacar otra cosa que liberes Y también usan mucho las palabras negativas Que es la inclusión Por ejemplo, cuando lleguen a hacer clics y no me genero conversiones La quitamos Para que no sigamos gastando recursos en esta palabra Y bueno, estos son los formatos El costo recomendado Lo que yo he encontrado He pagado clics en los últimos 10 años Desde el punto de cerrarse de tapos Hasta 45 pesos Porque, o sea, mantener la verdad a ver 45 pesos es totalmente difícil Lo que yo he encontrado es Cheque palabras que tengan De entre un peso a unos 50 Generar el mayor retorno de inversión Si estás elevado Por ejemplo, de mayor a un retorno de inversión Mejor ni siquiera ni interno Me da más tiempo Tiempo en analizar la palabra Llevar toda esa limienda Y obviamente con dinero Y bueno, una vez que ya tengan todo hecho Viene la parte de cómo es calabro La escalabilidad Los principales mercados que yo he encontrado Que se establecen mucho en México Es España, Chile, Colombia, Uruguay, Brasil Y los latinos en Estados Unidos Los latinos en Estados Unidos Hace unos años estaban perdidos Como hace 5 años se trataba de venderles Y no he encontrado en nada Pero ahorita ya están más cansados Así que eso es muy importante Y no he encontrado en Estados Unidos Corazón, Argentina, Venezuela, Cuba Ni se leen Argentina era un muy buen mercado Pero llegó el actual gobierno Y su nacionalismo Entonces, todos mis que se terminan Se han revisado No pueden comprar absolutamente nada Ok Esta es también la posición La posición recomendada Como para hacer en Google Siempre todo el mundo utiliza Para esa primera posición Yo creo que puedes hacer Porque todo el mundo te vas a click Y se te va a ir mucho dinero ahí Aparece entre la segunda Y la cuarta Posición Si apareces En más De la quinta A la décima Nadie te va a pelar Pero Cualquier usuario Que quiera Este Comprar algo Va a hacer click En todos los anuncios Si ustedes van a comprar algo Van a todas las tiendas Y visitan todo Y ven el precio más barato O tomarles con menos También en internet Pasa lo mismo Y hagan mayor inversión En palabras Que ya están generando conversiones Esa es la organización Si te genera una conversión Si te genera una conversión Si te genera una conversión En vez de lo más dinero Retención del usuario Aquí la retención del usuario En el comercio electrónico Se hace a través del email marketing Yo he probado Con MailChimp Constant Contact GetResponse Que mueve PHP List Que es Está menos que sucio Muy bueno Por cierto El primero que decía Fue Constant Contact Malísimo GetResponse No tenía idea En ese momento El que más o menos La hacía Era el waiver Pero llegó MailChimp Que salvó un software Para lo mejor Su software Y a partir de ese momento Este Se generan también Mayores conversiones Con MailChimp Lo que tiene Bueno Lo que tiene El email marketing Es que por ejemplo Si El usuario Usualmente Entra a la página Lo compra Entonces Tu le puedes hacer Un recordatorio para que compre Entonces Aquí lo que tenemos Inversiones Van más o menos Como de un 500% Para arriba Y el costo De los correos electrónicos Enviando Es como de 65 centavos De dólar Entonces Como que ya sé mucho De datos Y de números Perdónenme por tantos números Este El API de MailChimp Es también Inevitable Tiene la parte de Analytics Para e-commerce Y hace también Muchas interesantes Muy muy interesantes Para comercio electrónico Si Ya compró Que compró Que compró Que compró Que productos Y fue hasta una mezcla De la cliente Para que sea Lo que también Encontré Es que El usuario Prefiere Bajar más El producto Pero tener un precio De BIM Gratis Si tu le vienes Una promoción De 30% De descuento Solo hoy 45% De descuento Solo hoy Te lo vamos a dar Un correto Pero se paga bien Si no quieres Te dar descuento Pero se paga bien Y esa manera Entonces la psicología Que he comprado Es Bueno No importa que parte del mundo sea Te le pongo un poquito más Iniciatamente Digo al usuario Pero El de BIM es gratis Y eso Y ven en lo que sea Por ejemplo Aquí la recomendación es Cómo vas a atacar al usuario Para generar La conversión Con email Es Sobre la historia De las compras Que ha hecho Insecciones visitadas Del sitio Ok Por ejemplo Si tu le empiezas a servir Todos Todos los nuevos puntos Que tiene Lo vas a llegar Va a decir Pero no me interesa eso A lo mejor en la magia Este Algunos Se encantan Las magias jugantes Y algunos La habitación Y yo digo Pues va igual Es lo mismo Pero no La celebración Es muy importante Si en las chicas Por ejemplo Si alguien Vestinos Vestinos Para novias Vestinos Para cocteles No querían eso O sea Querían el vestido Para novias Vestinos Para novias Para los usuarios Si a los 10 correos No abre Toda tu publicidad Que le estas serviendo Vos van a estar a comprar A lo mejor Porque es spam A lo mejor Porque no hace cuenta O X O X O sea Realmente no se porque O sea A los 10 Ya no abre Ya no veo jamás Y mas o menos La compra Por ejemplo Si alguien entra a un sitio web Y no te compra Pero Llegaste a Adquirir su correo electrónico También Más o menos La recompras A los 3 meses Ok Aquí vamos a eliminarlos Los que definitivamente No abren Pero los que abren En promedio Compran a los 3 meses Y ya exageradamente A los 12 Ya nada más tiempo Definitivamente Ya no van a comprar ¿No? Que tú les envíes Descuentos Indios grandes Y todo Casi casi En la realidad de ese producto Ni va bien Ni te vas a casa Ok Cuanto Probar una idea Para validarla Yo recomiendo hacerlo Más o menos En un año En un año Te puedes aprender Muchísimas cosas Y que vas a hacer Un año Para ejecutar el proyecto Pero es Lo más que puedes Lo más sobre la industria O sea El premio de todo Ve cuál es la competencia La competencia Puede ser como socios estratégicos Nosotros lo que Lo que hacemos Es bueno Acabamos de lanzar Una página Que se llama No vivir que vendemos Cosas para mix O Y productos de Starbucks Entonces lo que hacemos Es ¿Por qué empezar? ¿Qué productos vamos a vender? O sea Checa con los anunciadores Y vean Cuentas sus bank servers Te puede ayudar mucho para eso Y en base a los bank servers Es una maldición Que ellos han tenido De ventas Entonces empieza a hacer El marketing con eso Y dan Datos comparativos Como el tamaño Y el volumen Yo lo que me llegara a encontrar Es que decía Quiero más mercado Quiero vender más Y me ha dejado muchísimo mercado Pero Realmente A lo mejor ya te gastan El tamaño del mercado Total O sea No puede ser nada más Hay que entender esta parte Y el volumen de ventas también Te tratan de iniciar Quiero llegar a los mineros de pesca Yo no sé qué Yo decía Pero el tamaño del mercado es chiquito O sea No podría haber eso Hasta ahí Por eso Aprende todo lo que puedes De la industria Y entero te van Y Debes entender el mercado Esto es muy importante Para generarles valor A lo mejor puedes llegar a un mercado Que tiene todos sus competidores Pero que les vas a ofrecer Estos son diferentes Ok A lo mejor uno envía gratis O sea Tú le vas a enviar gratis Más que Para que te haga caso En parros online Lo que yo he estado haciendo Es probar Con Paypal Bocado Pago ¿Alguien conoce tus checados? ¿No? Era muy bueno Hace muchos años Conecta Escuenta punto aquí Moneybookers Que acabas de escribir Y denomentas PayU Y las terminales Punto de ventas virtuales De todos estos Realmente Yo recomiendo Paypal Y Mercado Pago ¿Por qué? Porque ellos ofrecen No solamente un servidor Al vendedor Perdón Al vendedor Sino al vendedor Ok Todos los demás Les vale Tu negocio Esto lo digo Esto lo digo Porque en los últimos años En los últimos dos años Hemos incrementado mucho El robo de tarjetas Los famosos cartas Generalmente De todas tus ventas En comercio electrónico El de un 10 a 15% Ellos no son familiares Son tarjetas probadas Son tarjetas probadas Lo que hacen ellos De aquí para acá Te dicen No O sea Son Son Contracacos Fluminantes Y dame dinero Entonces ya perdiste la mercancía El dinero Más comisiones Que te cobran Más comisiones Que te cobran Y a lo mejor Hasta te cierran la cuenta Tuvo un caso Por ejemplo Con Paypal Llegó Bueno Les platico de esta provincia de Paypal Este Hizo un usuario Como 5 compras Y contabas 1.000 pesos Y este Y obviamente Paypal Me dijo Oye ¿Qué pasó? Me quité el dinero Me puse la disputa Le envié los comprobantes De envío Y como tema De vendedores Al otro día Me había pesado Los 15.000 pesos ¿Ok? Lo que me acaba de pasar Con esta Fue que Fue mucho Fue como Miki Entonces que fue lo bueno Y Craig le dijo Que es un minente Nosotros podemos regresar larga Y la que se acabó Entonces digo Bueno Que bueno Que fueron 1.500 pesos Y no fueron 1.000 pesos Entonces Aquí realmente se echa de un volado Lo mejor Que puede haber Es la tendida al punto de venta Virtual Ustedes van al banco Solicitar un atributo virtual Necesitan 1.000.000 de pesos Como van En su casa Las copias de la escritura Este ¿Qué van a necesitar? Pagar 400 pesos 200 pesos mensuales Por el servicio Pagar 400 pesos Por comercio O de alto riesgo Lo que hicieran Y Pagar como 600 pesos mensuales Como usted le ha dicho Se llama 3D Secure Pero 3D Secure Pero 3D Secure Es lo más, más, más seguro Que pueda haber Lo que hace 3D Secure Que es Es un prevencionamiento De tu página Al banco Por ejemplo ¿Cómo va a decirlo? Al banco Al banco Requiere un NIP Ya sea un NIP Ya sea un NIP O por ejemplo Te manda un código A celular El celular Es un código Eso es lo mejor ¿Qué pasa con todos estos? Lo que pasa con todos estos Es que Generalmente Todos sus métodos son POST Entonces Como puede haber Que el código En la tienda Puede llevarlo a otro lado Puede también mantener La tarjeta Los números de la tarjeta Y como no Lo que hace Paypal Y Mercado Pago Es que Reducenlo en las páginas Es incómodo Realmente Es muy incómodo Para el usuario Para el comprador Pero tiene la seguridad total De que En ninguna de estas dos páginas Hay un código Que esté ganando Por toda la información De los datos financieros Del usuario Para evitar También En cualquiera de estos métodos Para evitar el fraude Yo recomiendo MaxFraud Y el BIN Number MaxFraud Lo que hace Es determinar La IP De dónde está haciendo la compra La IP De De Hace un fingerprint Del dispositivo Hace Checa un IP De De la tarjeta No Eso va a ser el BIN Number Perdón Esto nada más te checa Por zona de gráfica Porque si tienes una IPN O está mascarado Y el BIN Number Son los 6 primeros números De la tarjeta Con los 6 primeros números De la tarjeta Nos dice De que rato es Y de que país Ok De la tarjeta De la noche Yo le voy a bañarse en la mañana Llego un Alguien de El cliente Sin hablar No recuerdo Para dar una compra Y bueno Pasamos por un BIN Number Y era la tarjeta De cheques De banco cheques En Estados Unidos Entonces ¿Qué te dice? No, pues No vamos a procesarlo Entonces la parte De cómo eliminar Los cartes Porque la verdad Que están incrementando Es muy feo Los pagos son Banco Oxfam Space O transferencia interbancaria Western Union SWIFT SWIFT Es una nueva clase De transferencia interbancaria Pero Mundial Pueden ocupar Su mismo número Este Su número Su número clave De 16 tiritos Más el código del banco Y sale valentísimo Pero también En la telemánica En la telemánica Les gusta mucho Western Union ¿Ok? El problema de esto Es que no genera conversiones La mayoría de los pagos Hechos offline Bueno Yo digo que Perdón Aquí está rompiendo La fuchita Es menos del 50% Pago Entonces puede decir Se completó La compra Pero no lleva A hacer el pago Entonces para mí No es una comercial Eso no sigue pagando No estamos en medio Pero yo Generalmente No sale nada más Quiere ver Cómo es el proceso de compra Bueno Aquí no se caja Muy bien Pero bueno Aquí la parte de logística Este La logística está bien para mí Cuando está de comercio electrónico Me gusta mucho esa parte Aquí lo que puedes hacer O sea Aquí tienen una imagen De Star Wars A ver si se puede cargar Está muy chévere Lo que vemos en Star Wars Este Lo que puedes hacer Es ponerle Enviar tus paquetes Todo lo que vengas A un centro de envío Ellos te lo empacan Y te envían Padrísimo O sea tú nunca viste el producto Tú sigues ahí Viendo el Netflix Y eso es bueno Bien Bien padre Ellos te cobran un feed Por este Por cada envío Pero su automatiza Es todo bien chido La distribución Ha probado por FedEx UPS En DHL Estafelta Y otros Realmente el que más recomiendo Es para programación Para programación FedEx Por su api Está muy padre UPS Muy similar Pero hay como que hay Unas leyes de democracia De democracia DHL es muy barato Realmente es muy barato Pero su api Todavía está muy buena Y todo bien Como es de Devane De Archive Entonces sus servidores están ahí O sea hay un relajo por ahí Que tienen que ayudar Esta oferta Bueno no hay modo Esta oferta La probé por muchos años Pero el problema es que no tienen Un web center Si han desarrollado Ellos a su web center Lo que me llaman Es que nada más pueden Abastar el código De Hacking Digo no manches Cualquiera lo hace No pueden hacer Más encuestas De envíos O web del resto El correo Pues saben que No lo quedan Si es seguro En su modalidad De correo Debes tener Un correo registrado Si no lo habías Por tomar En el estado Haciendo un maquillaje Pues eso es su mercancía Y otros Hay otros Como flecha amarilla Envíos De dragón No sé qué Pero el problema de esos Es que si Llegas a hacer Un contracargo En Paypal Paypal solamente Trabaja con FedEx Y PSDH ¿Ok? Pásate Perdona Pásate 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 Lo que cambió totalmente como empezó a hacer conversiones públicas fue que tienes que medir. Cuando lo que no se mide, no se puede mejorar, definitivamente. ¿Cómo vamos a mejorar todo el proceso? ¿Cómo vamos a mejorar un código en base a qué? Porque yo quiero. ¿Cómo vamos a cambiar el color de todo el chino? Porque a mí me gusta. ¿Cómo vamos a hacer más rápido todo? Todo, todo, todo lo tienes que medir. Absolutamente todo. Antes de hacer el sitio web, métanme Analytics. Google Analytics. También vengan a lo que se van a instalarme. XMetrics. Entonces, todo, todo lo deben medir. Por ejemplo, en un año van a decir, vamos a tener tantas medidas esperadas. Al siguiente año pueden hacer una comprensión y vamos a recordarlo o vamos a... Bueno, implementar sus cuentas o no implementar. Hay algo. Háganme cuenta. Esta es una maleta. Esta es una maleta de Darth Vader. Lo que se hace es enviarlo a un centro de distribución. Aquí se aprecian muchas caritas. Estos están en Estados Unidos, en Nevada. Ellos hacen todo el empaque en el video. Bien contentos. Bien contentos todos. El usuario recibe al día siguiente sus paquetes. Y yo sigo haciendo un chamba. Tienes analizando los datos. En México casi no... Creo que en Monterrey o en Monterrey no empiezan a hacer esto, pero todavía no lo hacen en la ciudad. Pero está muy padre. Esto también puede hacer algo mejor. En Estados Unidos hay millones de negocios de estos que te hacen esto. Entonces tú puedes entrar en México y aprender un millón de cosas. Ellas te lo empaquen y te lo entienden. Entonces miden absolutamente todo, todo, todo. Todo lo que puedan, miren. Y compárenme. Valida después mejora. Muchas veces como programadores lo que queremos es meter todo el código. No hablo luego y en la última tecnología. No, no, no. Espérate. La primera valida ejecuta, ¿no? Y después ya mejora. Si no estás perdiendo tiempo. Y el tiempo es lo más especial. El dinero puedes perderlo y de repente eso. Pero el tiempo no puede regresar, ¿ok? También lo que convivir esto es lo que más me gusta que e-commerce, realmente aunque tengas muchas médicas, tenga todo el análisis, realmente yo lo considero un milagre. Porque pongas en el negocio visual. ¿Quién se va a sentar? Va a perder más o menos el medio de la web. Si no hay un concepto sitio web. Va a agregar los productos que quiere. Va a registrarse. Va a seleccionar el precio que diga, ¿no? Se usa mi carta. Se usa mi marato. Que me envíen. Que me lleguen unas semanas. Que me digan mis días. Que decida el pago. Que saque su tarjeta. Que diga, bueno. No pago con tarjeta. Voy a Lox. Que vaya Lox. Que su tarjeta pase. Ya todas las tarjetas están habilitadas para pagos en línea. Este. Que tenga confianza sobre todo. Y que hagan el último click de parágrafo. Que comentario pedido. Realmente es muy largo. Seguir su perfil. Y hacer todo el proceso, ¿no? Y luego que yo envíe el paquete al FUFINEL. Por ejemplo. Y que se envíe. Y que DHL entregue. Porque me ha pasado que ahí no son los paquetes. Y bueno. Entonces. Realmente es un dinero. Y confianza sobre todo por parte del usuario. Automatiza todo el proceso lo más que puedas. Todos los correos de email marketing. Están automatizados. Ya no puede estar aquí. Yo creo que oiga mucho tiempo en analizar. En analizar los datos y qué está pasando para probarlo. Personaliza todo. O sea. Personaliza desde los anuncios de Google Apps. Personaliza desde. Cuando entran a la página. Por el siempre hecho de decir. Hola. Hola. Dicen. Ay. Dice mi nombre a la página. O sea. Personaliza la atención. Los correos. Por ejemplo. En Colombia. Este. Me pasaba mucho que le decían. Oye. ¿Le puedes nombrar una. Unas tres cajas de bombas? Y yo decía. ¿Bombas? ¿Qué nombre de bombas? Sí. Imagina. Y yo. No. No. Estás equivocado. Pero. Por ejemplo. Para ellos. No. No decir myths. Ok. O también. Por ejemplo. Les mandaba un correo. Les decía. Oye. Tú. Tu pedido. fue cancelado. Y me decía. Oye. No hay colon energías, está cancelado, pero paralelamente cancelado es como paralelo Entonces, aunque sea exterior, personalicen las traes a la página con los slas de cada país y el correo, así también todo Cuando tengan con founders, y es bueno tener con founders, es véndoles la visión No vétanles la idea de que vamos a hacer negocios, no vamos a vender mucho, no vamos a entrar, véndoles la visión Es lo que mueve Y también he concluido que todos los developers y las pymes, en general, sonrisas, no hacen e-commerce no hacen e-commerce, aquí, por ejemplo, en el caso de ustedes, ustedes tienen una firma de aprendizaje que ya lo ha pasado, de muchos años que hay mucha gente como yo, por ejemplo, que empezó y dije, no, ¿qué es PHP? ¿qué es esto? Yo estaba feliz con PHP, cuando llegué a PHP, dije, esto es otra cosa, ¿no? Pero ustedes ya pasaron por esta parte Tienen la formación muy inteligente, que a nivel de licenciatura ha conseguido, ¿no? Y sobre todo, háganlo Por algún cliente que tenga la idea, háganlo, si no la hacen, no pasa nada Bueno, esto fue lo aprendido, ¿qué era mi conclusión real de todo? Este proceso, y de todo lo que ha venido haciendo en los últimos 10 años es algo muy importante que no tiene que ver nada con la tecnología que es la disciplina La disciplina debe ser la inteligencia Bueno, ustedes porque sean muy inteligentes hay gente que tiene maestría, doctorados, todo lo que ustedes quieran Si no son disciplinados, no van a poder hacer una ejecución de un proyecto, ¿ok? Entonces, pueden estar, ser muy inteligentes, estar ahí amostrados en la televisión y todo Pero si no tienen una disciplina para hacerlo, no pueden pasar nada bien Y la disciplina, siempre dicen, y creo que desde chiquitos están al lado de la disciplina Pero nunca nos han dicho cómo se logra Se logra con una puntualidad La puntualidad es un pacto de palabra Y por ejemplo, si dicen, podemos llegar a las 12, si llegan a las 12, ¿no? Y todos dijimos, sí, damos nuestra palabra Lo que también se aplica con los proyectos O sea, cuando tú le haces la startup, dices, oye, en tres meses tenemos que validar la idea, ¿no? O tener letras Y en los tres, pasan seis meses, ocho meses, y dicen, ¿qué hemos hecho? Y ya tenemos el manillo, ¿no? El nombre del manillo Limpieza Como, bueno, aquí es, guardamos por cualquier costo, ¿no? Hay que desprendernos, pero, ya he visto, también, en tuyo, en tuyo, en tuyo, también Tenemos un código, un montón de código, vaya de nuevo, porque lo vamos haciendo para nada Cuando salimos de todo lo que tengas, utiliza el código que debe de utilizarse, ¿no? Deséchalo, y sea ordenado en esta parte Bueno, pero viene acá, el orden Aquí viene, llevar una agenda, porque la agenda cumple efectivos Entonces, si a esta vez es un objetivo, lo vas a tener que hacer en el tiempo que hiciste Y con la mayor limpieza, o con el mayor acuerdo posible, ¿ok? Y, pues, bueno, gracias por eso, me puedo encontrar aquí en P.A.I. 608 de chinguita En muchas redes sociales Mis correos, en mi correo de los dos Y el teléfono posible, en mi cable Igual, no, dame el tenedor, el último tenedor Bueno, el último que me gustaría dejar y decir es que sorprendan al mundo Y sorprender al mundo no solamente es por tomar el muso musical Puedes saber, lo que has dicho es como esto, puedes entender al mundo Voy a saber si ustedes me dicen cuándo meten ¿Sabes? ¿Y qué? ¿Ya? ¡Ya! 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 Gracias por ver el video